Bueno, vamos a darle la bienvenida a una querida amiga, una gran profesional también del sector de lo que es todas las cosas que nos ponemos nosotros, los complementos de la moda. Y ella es Pilar. La hemos entrevistado ya en varias ocasiones, incluso en temas muy bonitos que ha tenido todo relación con las modelos, con chicas muy guapas que han hecho certámenes y que ellas mismas han vestido, ella y su socia, que son las dos, un encanto. Y bueno, pues nos encanta hablar de la Navidad, de las cosas bonitas y de también tener ideas para qué regalarse, originales y bueno, que es difícil muchas veces hacer un regalo y que si queremos quedar muy bien, vamos a hablar con Pilar de ello, que ella es la experta y la que trae cosas novedosas cada año y que nos encanta. Bueno, Pilar, bienvenida a este estudio una vez más, que ya es tu casa, ya tú lo sabes. Sí, muchas gracias, Elena. Sois muy fieles y siempre estáis ahí pendientes de todo lo que sucede en Marbella y en San Pedro. Y bueno, te agradezco, os agradezco mucho que nos entrevistéis. Sí, más que nada es dar a conocer cosas porque es que muchas veces, en verdad, estamos un poquito perdidos a la hora de regalar y cada vez hay un sector muy amplio y que somos más exigentes y es muy difícil porque cada uno dice, es que tiene de todo, que le regalo. Es verdad, es lo típico, ¿no? Y esta tienda que abriste, ahora vamos a hablar un poquito de los recorridos de la tienda Tu Regalo, de cómo fue el comienzo, con qué cosas empezaste y hoy por hoy todo lo que tienes. Cuéntame, Pilar, hacemos un poquito, nos remontamos un poquito al pasado y hablamos un poquito de ese comienzo de la tienda Tu Regalo. ¿Cómo fue el comienzo? Bueno, somos dos amigas que estábamos muy ilusionadas por montar esta tiendecita, que es una tiendecita exclusivamente de regalos, pero los regalos es un ámbito muy amplio porque vas desde el regalo, regalito, detallito que tienes que llevar a alguien enfermo, alguien que estás invitado a cenar o que tienes que agradecer y también un regalo más importante, como un regalo de cumpleaños, un regalo de un acontecimiento más amplio. Claro, también depende del compromiso que tengas con la persona. Exactamente. Entonces, nosotras, como llevamos la tienda nosotras mismas y lo hacemos con mucha ilusión, siempre intentamos adaptar, buscar y encontrar el regalito o el regalo que convenga. También, bueno, por supuesto, se puede uno equivocar, pero bueno, ya sabemos que también se puede venir a cambiar el regalo si es necesario. Pila, yo siempre te he visto una mujer muy activa, con mucha energía y muy moderna y dinámica en estos tiempos que se trabaja tanto con el internet, vosotros también navegáis y también está ahí online. Estamos en Facebook, tu regalo está en Facebook y tenemos una página web, pero está ahí porque todavía sabemos que las tiendas online es una cosa complicada. Entonces, empezamos con el contacto al público, que es lo que de verdad nos encanta y lo que nos va bien. Y entonces, bueno, pues tuvimos mucha suerte en este recorrido al conocer a Herminia de Tendencias. Conocimos gracias a ella el localito este, que nos lo alquiló. ¿En San Pedro? En San Pedro. Y después hicimos un desfile con las chicas de Tendencias y de ahí nos fuimos, tuvimos la suerte de que en la taberna del alabardero, que tienen allí unos arroces buenísimos y una gente muy competente. Sí, que es verdad, son muy profesionales, entonces tengo que hacerle una visita, tengo que visitarlo. Sí, están siempre llenos y hacen unos arroces buenísimos y son amabilísimos. Y el sitio es un paraíso. Y ahí tenemos también un kiosquito que parece una casita de hadas y ahí pues estamos todo el año ya. Empezamos en verano con un desfile y bueno, es una historia muy bonita porque ya estamos allí prácticamente todos los días. La casetita en medio de los cuentos de hadas parece más bien la maleta del mago Berlín, que te acuerdas la película que me hacía mucha gracia, que sacaba de todo. Y tenéis de todo, es pequeña, pero no para mucho. La cueva de Alibaba. Bueno, la cantidad de cosas bonitas que hay porque es verdad que nunca pensamos la cantidad de cosas curiosas y siempre buenos precios, que trabajáis con buenos precios. No es esto que dicen, bueno, esto es, no como se suele decir, huevo de dos yemas, ¿no? No, para nada, que tenéis cosas muy razonables para la calidad porque estamos hablando en seda, piel, estamos hablando de cosas buenas, no tampoco de cosas... Por ejemplo, podemos definir algunas si te apetece, Pilar, porque bueno, vamos a empezar por los pañuelos que me traen loca, que no soy capaz de concentrarme a mirarte porque se me va con los gatitos. Y este jarrón, que vamos, que es una maravilla, cuéntanos un poquito de qué tequido... Bueno, estos pañuelos son de seda 100% y la verdad es que están muy bien de precio y tenemos muchos estampados y muchos modelos diferentes, unos más grandes, otros más pequeños. Tenemos muchísimos chales, unos chales que son preciosos también, a unos precios también muy asequibles. Tenemos muchas, por ejemplo, tengo estos... Esto es elegantísimo, porque incluso yo lo he visto en Navidad, para la fiesta de Navidad, de fin de año, con cualquier vestido que lleves liso, te pones esto y hace muchísimo, ¿eh? Y vas abrigada. Esto es, sí, esto es de conejo, es monísimo y no pesa mucho para el clima nuestro, que siempre, pues de día, pues no suele hacer mucho frío, pero de noche refresca. Entramos en un sitio que hace calor, te lo haces muy ponible, muy bonito. Bueno, me he puesto el rojo porque el rojo es el color de la suerte, por lo visto. Bueno, Pilar, te favorece muchísimo y en la época ahora los rojos, los verdes, también se lleva mucho los ponchos, porque yo quiero destacar también, por ejemplo, esto de una diseñadora, y este poncho, lo cómodo que es, y vas también con algo así que no es muy tal, muy vistoso, y lo pones encima, estás abrigadita, no pesa absolutamente nada, tengo que decir, lo llevo yo puesto y no pesa, y queda, pues muy bonito, y esto lo tenemos también ahí en tu regalo. Sí, nos gusta, nos gusta ayudar y promover diseñadores locales. Esto lo hace una chica de Madrid, que la hemos conocido de casualidad, y nos hace unas cosas muy monas. Oye, que estábamos. Son cosas que no, este modelo, por ejemplo, es único, lo hace, hace una pieza y ya está. Entonces, nos encanta eso. Claro, el año pasa, bueno, la semana pasada, que venía yo con el abrigo también de tu regalo, que ya no estaban anunciando que viene el frío, que viene el frío, vengo de aquí, digo, que me han dicho que hay mucho frío, he ido yo a tu regalo a por este abrigo. Sí. La verdad que hoy tenía menos frío e ido por otra cosa que no tuviese tanto pena. Más ligerita, ¿no? El abrigo ese que llevabas tú, el chaleco ese tan bonito, es de una marca española que mucha gente extranjera, tú sabes que yo me conozco a muchos extranjeros. Eres internacional, hablas idioma, bueno, ese es que es, vamos. Y, por ejemplo, les explico quién es Lola Casa de Muntz, porque muchos extranjeros no saben que es una marca española muy buena, que tiene cosas de calidad y un diseño muy exquisito. Es verdad. Y unos precios, pues, por ejemplo... Lo mostramos, sí, vamos a mostrarlo. Empezamos por el bolso. Ese bolsito. Mira, mira qué bolso, más elegante, más bonito. Sí. Y es que, bueno, y si lo tocas también, que es suave. Es buena calidad, está bien hecho. Y aquí tiene también una cadenita que te lo cuelgas. Para llevarlo colgado, ¿no? O sea, se puede abrir. Y estos precios están en... A ver si te ha dejado algún billete de 500 euros o algo. Bueno, vemos la cadenita que la lleva adentro, o sea, que se puede llevar como cartera. Bien, aquí está la firma. Bien, vemos aquí la firma que es muy bonita, la sellamos y lleva su cadenita y no pesa. O sea, que es que muchas veces pesa más el bolso que lo que llevamos dentro. Eso es verdad. Entonces, aunque tantos problemas como estamos siempre con el ordenador, tantos problemas de cebicales, de las pardas, la verdad es que cuando llevamos peso es que no podemos. Que yo, por lo menos, yo llevo un peso ya que pese el bolso más que lo que llevo dentro, es que no puedo con él. Pero, sobre todo, que está siempre... No puedo. Entonces, esto, por ejemplo, me encanta porque es que no pesa. Que ya pues llevas tu móvil y lo que tengas que llevar y buenísimo. Y no lo cargas demasiado porque cuanto más grande es el bolso, Pilar, ¿qué nos pasa? Que lo cargamos, ¿no? Que llevamos, vamos, el baú de los recuerdos. El baú de los recuerdos parece el baú de los recuerdos. Exacto. Bueno, pues muestranos más cosas, Pilar, porque es que estoy encantada de ver tantas cosas para regalar ahora las Navidades. Hay personas que son más de Navidad, que como vivimos en Marbella, se celebra por igual, tanto Papá Noel como los Reyes Magos, ¿no? Pilar, ¿a qué lo hacemos? Sí, sí, sí. O ponemos un poquito para Navidad y otro poquito para Reyes, ¿no? O hay gente que son de tradición y dicen, no, aquí hasta que no llegue el día de Reyes no se regala nada. Pero sí que solemos hacer aquí en Marbella, sobre todo en la costa. Llevas razón. Tú que conoces a tanto extranjero, está San Nicolás, el 6 de diciembre, los alemanes, para los alemanes es sagrado. Después está la Navidad, el 24, que también muchos extranjeros celebran solo y dan los regalos el día 24. Otros dan, bueno, los españoles el día de Reyes, el 6 de enero, para eso es la costumbre de siempre. O sea, yo veo que hay muchísimas, muchas oportunidades de dar regalos. Sí, es verdad, los cumpleaños, o solamente porque quieras tener un detalle con una persona, por lo que sea, por H, por B, por lo que sea, que tú dices, pues mira, Bea, tenés este detallito con esta persona que, ¿verdad?, que me cae bien. Y es verdad que se hace. Muchas veces gusta más, regalar que te regalen. Lo bien que, no sé, que te sabes más ahí con las manos vacías y, ¿verdad?, que da uno como en llevando algo, ¿no? Sí, sobre todo, si conoces a esa persona y sabes que le va a dar mucha ilusión, ¿verdad? Oye, qué bonito este bolso, este bolso, este bolso, súper trabajado, ¿eh?, porque mira qué elegante, ¿eh?, ahora para las fiestas, para las galas, ahora que tenemos la gala de San Nicolás ya mismo, tenemos galas benéficas y si no, pues para ir a cenar, ¿eh?, una noche. Es un bolso de calidad, muy bien hecho, como tú has dicho, está muy bien acabado. Está bien, de esta marca española. Qué bonito, es precioso, ¿eh?, y lleva su pedrería, que es una maravilla, Pilar, qué bonito. También tenemos regalos para caballeros. Eso también tenemos que destacarlo, porque sí que es verdad que siempre lo complicado que es regalarle, pues a un señor, ¿no?, porque para la señora puede muchas cosas, cualquier cosita, cualquier collar, cualquier pendiente y tal, pero ya para los señores pues no es más complicado, entonces a ver qué nos recomienda, qué cosas tienes en la tienda. Aquí en esta exposición tenemos cuatro artículos que he sacado así para caballeros. Está la corbata, tenemos unas corbatitas monas. Está con su cajita y todo. Con su cajita y todo. Yo la muestro, mira, con su caja, mira qué bien, mira qué bien presentada, incluso de tela, o sea, es que la tapa es de tela. Sí, es bonísimo. Qué curioso. Bueno, pega un regalo, bonísimo. Bonísimo. ¿Qué? Bonísimo. Muy bien, de frente. Fíjate, qué bonita la corbata, ¿eh? De este, es un material, ¿de qué material está hecho? Bueno, esto es un material, pues de lo más ponible, lavable, totalmente muy práctico. Sí, porque muchas veces la corbata de seda, esto, una manchita y ya, bueno, hay que llevarla a la tintorería porque no nos vale cualquier trato, un trato especial. Esta no, esta es de batalla. De batalla, exacto. De batalla, pero qué bonita. Estas son más exclusivas. Sí, estas ya son de seda, ¿no? Es que se nota, ¿eh? Son de marca. El brillo se nota, ¿eh? Y luego también se ve reforzada, ¿eh? Es una maravilla. Una corbata con cuerpo, ¿eh? Tiene mucho cuerpo. O sea, aquí corbata tenemos, tenemos muchas. Tenemos también unos... ¿Gemelos? Gemelos, mira, estos son graciosísimos, son dos violines. Ahí, bueno, es que no sé si se aprecia. Vamos a ver si lo aprecia la cámara porque esto, bueno, para algún músico, a alguien le gusta la música, bueno, ¿se aprecia un poquito? ¿Sí? No, dice que sí, que se aprecia el violín. Son violines, qué cosa más bonita de violines. Y bueno, también me tienes que hablar de la cartera, o sea, de gemelo tiene variedad, tiene también colores, en azul lo está moviendo. Y luego, pues, también quería que me hablase de esta súper mega cartera que me decía, es un versículo. A ver, cuéntame, ¿por qué es un versele? Esto es un bestseller. Me encanta esa expresión. No me la he inventado yo, me encantó, me lo vendió. Una vez que me vendió alguien, eso me dijo. A ver, cuéntanos por el por qué. Mira, esta cartera es de una marca noruega, que se llama Excentris, y tiene, es una calidad extraordinaria, y tú abres esto así, y aquí tienes, es un producto muy maravilloso, porque es muy, muy práctico y muy fácil de llevar y de utilizar. Aquí vienen las tarjetas de crédito, por un lado y por otro, delante, y aquí viene para los billetes, y entonces esto se puede llenar con 12 tarjetas, si quieres, o con, a ver, 13, sí, con 12 o más. Se llena un poquito así, y después tienes aquí, para meter la tarjeta, y haces así, y ya está. Ah, mira, no tienes que abrirla, ni perder otras cosas, qué práctico, Pilar. Es muy práctico, sí, y te lo metes así en el bolsillo, detrás. Y no tienes que abrirla, ni nada, voy a sacar la tarjeta, aquí la tengo, mira que es verdad, que siempre cuesta mucho trabajo, ahora, ¿dónde puse la tarjeta? Voy a abrir, no sé qué, nada, no se falta. Exacto. Por los dos lados, qué bonito, qué práctico. Es una calidad estupenda, y yo sé que cada vez que hemos vendido uno, siempre ha venido el señor, que se ha comprado uno con otro señor, y la ha regalado otro señor. Qué bonito. Así que esto se hace así, y ahí está. Y tenemos muchos colores. Mira, fíjate, no lo había visto, eso sí que no lo había visto en la tienda, me parece muy novedoso. Sí. Y bueno, pues ya todo lo que vemos ahí, enséñame también esta cucarita para la bota, porque yo no me lo podía creer, digo, a ver, vamos a ver, enséñame esto, Pilar, que esto, ahora que se ve, como tú bien has dicho, se llevan mucho los flecos, y lo estamos viendo cada día, bueno, casi todo, mira, esto tiene su flequito, en falda, en vestida, se llevan mucho los flecos, entonces, cuenta, bueno, esto es una mantita, ¿no? Esto es una mantita, que es un regalo que es muy popular en la edad. Sí, la típica mantita para el sofá, incluso niños y todo, para niños y todo. Sí, 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 es muy práctica la mantita. O para encima de una cama, para encima de un sofá, para ponértela por encima, la manta es multiuso. Y esto lo hemos así adornado con un, ¿cómo diría yo? Esto se pone alrededor de la bota. Sí, o sea, que es para la bota, para que quede decorada y bonita. Eso que pasa es que, claro, es una divinidad, ¿eh? Dos mantitas para poderte utilizar después. Ah, que no se venda así por separado, va con la manta. No, va con la manta, sí, pero bueno, también podemos... Oye, qué original, ¿eh? No sé si se ve. Sí, se ve perfectamente, bueno, qué bonito. Eso se lleva mucho, pero tenemos también pares, o sea, no solamente... Pues se lleva mucho la moda de, ¿verdad? De los flecos y las plumas, de la India, ¿eh? Como iban los indios, ¿no? Sí, sí, sí. Los indios de la escultura, también, ¿no? Para, ahora que vienen los carnavales, mira, de collar. Esto es multiuso total, ¿eh? Este es multiuso total, ¿eh? Para que luego, digamos que no tenemos imaginación, ¿eh? O sea que aquí, para la bota, para decorar algo en casa, es precioso, realmente es muy bonito. Para decorar un jardín también. Sí, y luego, bueno, pues vemos que lo que me gusta mucho son los precios que tiene, Pilar. Sí. Que tiene cosas muy bonitas, muy originales, con unos precios muy buenos, ¿eh? Incluso lo que tú llevas colgado, que es también como un bolsito, y mira, eso no pesa nada. Lo llevas colgado para llevar un mínimo de algo que tengas que llevar, pues lo llevas ahí y es estupendo, ¿eh? Es un regalo buenísimo, que también lo puedes complementar con una cartita especial, con algo, con dinerito, para una sobrina, para un hijo, para una hija, perdona. Un mensajito. Y un mensajito, lo que sea. Pilar Pérez, eres un encanto, nos encanta cómo transmite y realmente estamos encantados de que vengas siempre que tú quieras. Tenemos que recordar dónde estás, para las personas que quieran, pues, adquirir alguno de estos regalos que tienes, pues, que lo puedan hacer, tanto en el Paseo Maridio como en el Paseo San Pedro. Recuérdanos tú la dirección. Bueno, entonces, estamos en la calle 19 de octubre, número 9, en San Pedro de Alcántara. La tienda se llama Tu Regalo y tenemos también el kiosco en la playa, en la taberna del alabardero, en San Pedro Playa. Bueno, pues, ya sabéis, tu regalo para esta fiesta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pilar Pérez, y también le damos un beso muy grande a tu socia, que es un encanto. Por supuesto. Y que, bueno, pues, tenés que repartir. Y sin ella no, sin ella no habría negocio. Que tengas una feliz fiesta, una feliz Navidad, por si no te veo que te veré, pero por si acaso, feliz Navidad. ¿Algún mensajito navideño para finalizar la entrevista, Pilar? Pues, me gustaría que la gente volviera a encontrar, los que más lo necesitan, que volvieran a encontrar la ilusión, amor y paz para el mundo, que eso es lo más importante. Qué bonito mensaje, pues, queremos que se cumpla. Gracias, Pilar. Gracias. Hacemos una pausa para publicidad y volvemos enseguida.